¿Qué es lo que puede hacer el consumidor frente a esta situación? En realidad, el consumidor puede hacer muy poco, excepto tratar de comprar aquellos productos que se ajusten a sus posibilidades económicas. En primer lugar, hay que recordar que los productos que suben de precio deberían ser borrados de la lista de los consumidores. Los consumidores no deberían comprar aquellos productos que se incrementaron, sino, por el contrario, aquellos productos que o bien mantienen su precio o bajaron. En segundo lugar, recordar que todo producto tiene un sucedáneo. Es decir, si yo compro determinado tubérculo, determinada verdura, o determinada hortaliza y este producto ha subido de precio, hay que buscar ese sucedáneo para reemplazarlo y evitar pagar sumas mayores a las que deberíamos pagar. También hay que pensar de que existen mecanismos como la huelga de consumidores que se aplica hace muchísimos años, que consisten en que cuando un consumidor conoce que determinada empresa está lucrando indebidamente expensas suyas, sencillamente deja de comprar y boicotea los productos de esa empresa. Este tipo de prácticas se vienen desarrollando hace muchas décadas en diversos países del mundo y han tenido reconocido éxito por las empresas normalmente se ven obligadas a dar marcha atrás y a volver a colocar los precios en donde correspondían. En el Perú lo que falta es una práctica que consista en hacer que los centros de abasto, que los mercados de abasto se conviertan en espacios en los cuales los consumidores puedan encontrar la satisfacción no solo a sus requerimientos en materia de alimentos y demás insumos del hogar, sino también una satisfacción, una gratificación de estar allí. Hay países como Chile, por ejemplo, en el cual su mercado central, el mercado central de Santiago, es un punto turístico de parada obligatoria porque los mercados se adornan de tal manera, huelen tan bien, la gastronomía es tan bonita, el ambiente está decorado finamente que la gente va a consumir a esos lugares y en esos lugares, con tal de mantener la clientela internacional, los precios son adecuados, la atención es esmerada y finalmente los consumidores y los empresarios cada uno tiene lo que quiere.